No lo pongas, porque así no se gana Domino. Le contesto la pregunta. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿sabes tú? No jugar. No jugar, no jugar. Tijen. 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 Si jugamos en Domino sin multa. Es que... Es que... Coño, coño, soy yo que estoy hablando. No es que qué, ni que qué. Conmigo no vale qué. Conmigo, de ninguna parte del mundo vale conmigo qué. Pero que eso nunca se había visto en el juego de Domino. En la historia y en el tiempo. Y en los años que yo tengo jugando Domino. Poner en una partida de Domino. Tanta multa para el contrario banal. Y si tú hablas diez veces. Yo te lo pongo diez veces, porque yo tengo aquí... Pero a mí hay que sacarme jugando Domino. Claro. Entonces yo pregunto esto. Y si yo hago así, y le digo por ejemplo, dale a esta. ¿Tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están que aquí vengan. Tú lo tienes. Tú lo tienes. Y después te pongo cien. Y lo que yo escribí y se queda escrito cuando yo estoy jugando. Yo juego con reglas. ¿Y yo? ¿Y me adapto a las reglas? Yo me adapto a las reglas. Tú juegas hablando. Oye, oye. Tú es así, ve ahí. Así tú le haces. Y yo te pongo cincuenta, coño. ¿Sabes por qué te lo pongo? Porque tú vas con esa picha así. Ah, pues ¿cómo yo la pongo? Eh, hermano mío. Es una pinta. Pues yo la pongo. Si yo tuviera el cuaderno, tú ya has tenido diez multas. Y te voy a poner otro ahorita de que hable. Usted no habla, pero él habla. Juego. Ah, pero es un orador. Y para yo ganar... Me jode no, si no te la pongo. Para yo ganar necesito hablar. Ya, ya, ya. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ya, se acabó ya. ¿Puedo preguntar? No puedo preguntar nada. Sexta. Señores, vamos a darle un cariñoso saludo a Guillermo Méndez. Allá en la capital, fiel seguidor de nosotros. Gracias, hermano, por seguirnos, compartir. Aquí dice también un saludo para Juan Alonso y Jessica Almanza. Siempre tienen los ojos pelados de tan sobre los videos ellos. Sí, sí, activo. Y para Alex Ureña, igual que Ureña. La esposa de él mismo, de Villavarque, Montecristo, mi tierra que me vio nacer. Yo nací por un lado del barrio. Pero bueno, aquí hay una pregunta. ¿Y de cuántas tierras este hombre? Puerto Rico, Nueva Jersey, Pennsylvania. Nació de Nueva York. África. Ah, es que yo soy diplomático. ¿De todos ustedes? ¿De Haití o de todos ustedes? No, no, yo soy de todos los países. O sea, yo hay que jugar. O sea, yo hay que jugar. O sea, yo hay que jugar. Es verdad. El fuerte hay que jugar. Y dónde fue quien nació. ¿Y dónde fue quien nació? Señores, manden sus preguntas. A través de los comentarios. Porque en esta misma semana, esta semana, esta misma semana, pero no en el parque Eugenio María de Arrojo. Vamo al saco de Arro. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Una corrida! ¡Una corrida! ¡Perdió! ¡Perdió! Espérense porque... ¡Es una mierda! ¡Que no trancó! ¡Una corrida! ¡Pero que no cantaste! ¡Tú tienes que cantar! ¡Una corrida! Espérense, espérense porque... Espérense de mí hablar... ¡Sí, yo sé! ¡Tú no quieres nada! ¡Puedo yo coño! ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¡Es lo que tiene que cantar! ¡Es lo que tiene que cantar! ¡Ni que no lo cantes ni 30! ¡Así no! ¡Ok! ¡No lo voy a cantar! ¡Escuse! ¡No lo voy a jugar! ¡No lo voy a cantar! ¡No lo voy a cantar! ¡No lo voy a cantar! ¡Pero está bien! ¡No puede ser la llamada! ¡Lo que yo vi mal fue lo siguiente! ¡Que vamos a ver si es verdad que son justos! ¡Claro! ¡Que él hizo así! ¡Vean! ¡Exactamente! ¡Vean! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Yo tengo la tonina de gas! ¡Adiós! ¡Que a él! Virá las dos fichas como que se cuentan así. ¿Por qué yo jugué? ¿Qué fue yo jugué? ¿Qué es eso? ¿Qué es la muñeca que está jugando, coño? ¿Qué es un ladrón, coño? ¿Ganamos nosotros, coño? No, no ganamos. Porque él viró las dos fichas como que había trabajado. ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros! ¿Qué chiquito viene a estar allá, vaya. ¿Por qué yo jugué? ¡Oye, oye! Yo no estoy... Vamos a dejar llamando. Yo no estoy discutiendo. Yo no estoy discutiendo de que tú era ganada... De que... Sino que cántame, 25. ¡Esto! ¡Pero no me vienen todas las fichas! ¡En que él está... Él anda con usted! Y él no sabe. ¿Qué hizo? Pues tiene las dos huidas. Y éste no se puede pegar de ahí, porque él es nuevo. Está bien. Y es nuestra belleza con dos. Se tiene las dos cabezas. Está dominado. Y éste rompe a braa y a decir, y yo tengo la lema así. Y ese dos, él vino las dos pichas. Porque tiene las dos guiras. ¡Es que no! ¡Tú tienes dos pichas! Y éste tiene las dos tres. Después de que yo comí a usted, el uno blanco. Dijo él. Pasó la mano. Casi cualquiera gana. Pasó la mano y ya ganaron ya. No, porque es lo que diga. Pero... La próxima vez que usted diga que pasó la mano, va a ser para nosotros, porque él no puede. Para usted le va a poner una vaina, y él está ganando esto. Pasa la mano y se acabó el juego. Dijo el tío de la calada. Con este es un ladrón, coño. Te va a robar. Él tiene las dos guiras, coño. Y éste dos tiene una ficha. Vamos, ¿tú no eres músico? Vamos a barajar, vamos a barajar. Caraja. Pero vamos a barajar. Y yo barajo. Sí, pero estamos jugando. El problema es que... El problema es que... Porque tú viste que yo cojo impacto corrido. Sí, pero... Sí, pero... Porque yo jugo dos fichas. Y miró las dos fichas. Yo juego dominó. No puede virar, porque él tiene las dos guiras. No, no puede virar. No puede virar. Yo juego dominó. Yo juego dominó, pero que no me maten a mí con punta de lápiz. No. Que no me gusta. No me gusta. Con punta de lápiz. Es a lo legal. Es a lo legal jugando dominó. Es a lo legal. 30 y 30 y 30 y 30. Ay, vea. Cielo da. Cielo da tiene que perder. El que está intentando es él. Porque yo no estoy reclamando nada. Ah. Tú viste 90. Tú viste 90 y nos quedamos callados. Sí. Ah. Tú viste 90 y nos quedamos callados. Vamos a ver acá. Es a lo legal que son 30 y la planquería 90. Eso tiene que ver. Vamos, doble 6. Doble 6. Doble 6. Bien. Vamos a ver el golpe, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Ah, que yo no pienso jugar. Adiós. Es que así cualquiera gana. Eso fue 30. Coge 30, paso corrido. Y mira las dos fichas que tiene, porque pensaba que lo había trancado. Entonces, bien, vos. Vamos. Y no tiene las dos guiras. Es que, es que. No tiene dos fichas. Ahí, mira ese. El otro tiene dos fichas. Es que. El otro tiene que jugar por los dos lados. Es que no puede virar ese. Es que no puede virar ese. Puede virar ese colador. Y se viró impensablemente. Pero tranquila, juega. Porque caben. Ya, ya, juega, juega. Tú metes una ficha por aquí, caben por aquí. Yo te pongo los 80. Yo te pongo los 80. Yo te pongo los 80. Si tú juegues esta ficha por aquí, caben por aquí. Así que nosotros. Y tú te pones a hablar. Yo te meto 80 también entonces. Pero si va, coño. No. Si va. Es que es la que tiene a Iván. Duque. Sigue. A la vestida de Duque. Ya un jugador dominó, coño. ¿Y cuándo Duque ha jugado? Duque, de los buenos. ¿Cómo va a ser? Él no puede, él no puede virar las dos fichas que le quedan. El que sabe. No. No la puede virar. No. No. Duque puede virar así o no? Maldito sea el cabrón. Él me de 70 años. Como mi novedad. 70. 70. Hice eso. Pero una pregunta. ¿Cómo el Duque sabe? El Duque sabe menos que yo. Con eso mismo. El Duque sabe menos que yo. El Duque sabe menos que yo. El Duque sabe menos que yo. No. No. Viene con una vana. Para darle un trompón aquí mismo. Usted me iba a aplicar algo. Yo no te diciendo que yo se matrimonía. No. 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 ¿No puede entrar? Yo dije que puede que va. Entonces. No. No. No pero así no señor. Así no. Así no. Así no se puede poner con trampa. No. Oye. Cuando ustedes echan mucho maíz a una gallina. Granito por granito. Ellas se llenan. Entonces de 30 en 30. Así no, así cualquiera, vamos a probar acá. Oye, una tambora que tiene abajo. No tengo, voy a jugar también una. Cuando no nos aguantan jugando, es así la cosa, no voy. Una sola. Póngale 30. Usted tiene una también. Póngame la ley marcial. No lo vas a poner ahí. 30. ¿Cuánto? ¿Cómo 30? ¿Qué es eso de 30? ¿Qué es eso de 30? Juega usted. Justicia de 30. Póngale 30. Póngale 35. Póngale 35. Póngale 35. Póngale 35. ¿A quién? Sí, porque es que nosotros no jugamos trampa. Yo no, yo no. Yo no juego con una. Yo no juego con una. ¿Esto es lo que es? 80. ¿Esto es lo que es? 80. Ninguna jugada. Yo lo que soy el reto. 50. 50. Yo he puesto una. 4. Después de la juega. La quito toda. Yo se la quito toda después. El reto está cargando. Yo no he comparto. Yo tengo la jugada. Un saludo para José Canela allá en Capotillo, en Santo Domingo. Mi barrio. ¿Cuánto lo extraño? No relajes con mi apellido. ¿Cómo tu barrio? Sí. Yo estaba allá en ese barrio. ¿Ah, tú estabas allá? Sí. ¿Quién manajó? Bien, vos dices que manajó. Voy a coger. ¿Voy a coger? ¿Ese es mi apellido? Ah, no. Voy a coger. ¿Voy a coger? ¿Voy a coger? ¿Voy a coger? Bien, vos. Antes de nosotros jugar. Mira, hay un fiel seguidor. Yo voy a hacer que usted se la conteste. Porque son cosas que yo me las sé. Dice aquí viejo. Atienda. Fabio Andrea Costa Ballestero. Saludos desde Philadelphia. Gente de Philadelphia. Muchas gracias. Cucuyo, pregúntame al viejo. ¿Qué es la ley 70-90? Es que sol nuevo en el canal. Me gustó demasiado. La 70-90 es de China. O te cago, te mea. Si te hallan con una patilla, y no tienes a dónde tú la compraste, te llevan preso. Y si es droga, te fusilan. Entonces, la última pregunta para nuestros seguidores. Carlos Collado Silverio. Carlos Collado Silverio. Cucuyo, una pregunta para el viejo. ¿Cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido? Es lo mismo. Porque Reino Unido es que hay un país, que hay un rey. Escocia. Y se le dice Reino Unido a Gran Bretaña. Y la Reina Isabel. Entonces están unidos. Eso es por la Reina Unida. Ok. Seguimos. Está contestada la pregunta del bienvenido. Vamos a seguirle dándole leña ahora. ¿Quién es la que jugó? No tiene que preguntar. Tengo que preguntar. Tengo que preguntar. Porque eres tú que vas. Mire, es Hugo esa. Y es esa. No, es Hugo no. Quiero que quien que vas. No, es Hugo. No.